Hola, un poema de Gioconda Belli, escritora y poeta nicaragüense, nacida en 1948. Hacia los años 60, ella estuvo exiliada en México y en Costa Rica porque se involucró en la política de su país. Sus poemas fueron muy polémicos por la manera en la que ella expresaba su feminismo, por la manera en la que ella expresaba su sentir por su propio cuerpo. Ha sido ganadora de muchos premios de poesía y de literatura. Les voy a compartir un poema de ella titulado, Y Dios me hizo mujer. Lo encuentran fácilmente en la internet. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer. Con curvas y pliegues y suaves hondonadas. Me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creo suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Por las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días. Por las que me levanto orgullosa todas las mañanas. Y bendigo mi sexo. Y Dios me hizo mujer, Yoconda Belli. Gracias.